Ya comienza ahora el próximo sábado, ahora, de aquí dos días, exactamente. Tenemos el sábado 14, sábado 21, sábado 28, y después volvemos a hacer la última noche, sábado 18 de febrero. Bien, bien. Hay dos fines de semana, tres medios que no hay, esperamos el feriado de carnaval para hacer la última noche, donde ahí se premian las compasas ganadoras y se entregan los premios y las distinciones y todo eso. Bien. Así que, así estamos, estamos trabajando, sí, bueno, yo tengo un poco convaleciente porque tuve un accidente, me caí en las escaleras, me rompí un hombro, y corté tendón y ahí me lo están, ya me he operado hace cinco días, así que hago lo que puedo, pero bueno, mando, viste. Lo importante es que andás, todavía andás, eso es bueno. Bueno, Oscar, ¿con qué se encuentra la gente cuando va a los carnavales de casero? ¿Qué podés contarnos, aquellos que no han ido todavía, con qué se va a encontrar estas noches que anunciaste? Bueno, la gente que no, yo pienso que la gente por acá alrededor ya conoce lo que son los carnavales de casero, pero el que nunca concurrió se va a encontrar con un espectáculo que se va a asombrar, va a quedar asombrado. Bueno, casero tiene más de 20 años de carnaval, que han ido creciendo año, 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 y va a seguir creciendo en la medida que nosotros tengamos cosas para aportarle. Claro. Casero necesita, o los carnavales de casero necesitan un lugar para desfile, hoy seguimos haciendo los desfiles en la calle, una avenida para una avenida, pero necesitamos hacer algo apropiado, que en eso estamos, o sea, tenemos un proyecto, el tema pasa político, pero bueno, como podemos prosperar en eso, mientras nosotros podamos aportarle cosas para mejor el carnaval, van a poder, las agrupaciones, que son dos locales, van a poder aportarle más cosas al carnaval, al espectáculo, porque hoy está limitado por altura de cable, por muchas cuestiones, que si nosotros damos apertura a todo esto, vamos a poder estar en los mejores carnavales de la provincia, sin duda. Qué bueno. Y bueno, el show, son 150 participantes por cada agrupación, que hacen un show de excelente nivel, lo vienen haciendo así todos los años, y bueno, y este año sin duda no va a ser menor, sin duda que no. Qué bueno, qué bueno. Así que, sí, 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 son muy buenos, son muy buenos. Sí, sí, todos hablan muy bien, de acá, como vos decías, de la zona, todos los que van a hablar muy bien de los carnavales de casero. Bueno, en cuanto a entradas, ¿cómo estamos este año, Oscar? ¿Cómo van a ser los precios? Las entradas generales van a costar mil pesos para mayores y 500 pesos para menores. Bien, bien, bien. Va a haber sillas, va a haber sillas con mesas, va a haber tribunas. Bien. Así que todos pueden adquirir una mesa, una mesa con cuatro sillas cuesta dos mil pesos. Bien. El costo de tribunas solas cuesta 300 pesos, la tribuna cuesta 200 pesos. Perfecto. Así que va a haber dos grupos de cantinas en distintas, porque son tres cuadras, el desfile son tres manzanas, tres cuadras. Bien, bien. Va a haber servicio de bebida, parrilla de choripán, panchos, hamburguesas, tortas, helados. Ah, bien, variado. Papaprita, 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 y va de dos grupos con mucha, la idea es tener mucha oferta para que la demanda no sea tanto, para que no se haga mucha cola, que la gente pueda estar abastecida, pueda estar cómoda. Así que tratamos de mejorar en ese aspecto nosotros, brindar mejor servicio para que la gente esté más cómoda. Perfecto. Esa es la idea. Qué bueno, qué bueno esto. Entonces, empezaría ya, como vos decís, este sábado. Este sábado ya comenzaría. Este día de semana. Bien, bien, bien. Este día de semana. Sí, vos... Ya estamos metas organizadas, nosotros tenemos la colaboración del municipio. Bien. Tal vez en todos, no en todos los niveles que necesitábamos, que necesitaríamos, pero el municipio, sin el municipio no se puede hacer el carnaval. Ni hablar. El carnaval de Casero en realidad inició, era municipal, ahora es una asociación. Claro. Pero siempre fue municipal y estaría bueno que siga siendo municipal en el futuro porque es evitarse un montón de problemas. Ni hablar. No hay problema. La infraestructura, digamos, que por ahí se necesita en cuanto a personal, en cuanto a maquinaria, me imagino que deben colaborar con eso, ¿no? Claro, vos te invitamos a otras cosas porque hoy tenemos que pedirle permiso al municipio para hacer un curso que siempre fue municipal, ¿me entendés? Claro, sí, sí, sí. Entonces, todo, todo, no, bueno, ese tipo de cosas habría que evitarla en el futuro y para eso tendría que volver a ser municipal. La burocracia sería. La burocracia. Exacto. Ni hablar. Claro. Siempre. La persona que va bien o avanza, va hacia adelante porque arriesga y no tiene miedo. El que tiene miedo no se anima a dar un paso más y siempre se queda. Ni hablar. No me dice que pasa igual. Claro. El que hace administración pública quiere sacarse los problemas de encima, quiere sacarse los problemas de encima, no quiere tener lo menos responsabilidad posible porque tiene miedo. Sí, sí, sí. Y los ríos lo tomen otro. Claro. Bueno, ese tipo de... Sí, 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 te entiendo. Bueno, Oscar, si querés, si querés repetirnos entonces los días que vamos a tener carnavales en caseros nuevamente. Igual nosotros estamos compartiendo ya lo que es el spot, publicitando lo que son, pero repetíselo a la gente para que le quede los días que vamos a tener carnavales. Sí, este sábado 14, sábado 21 y sábado 28 de enero y 18 de febrero, la última noche. 18 de febrero, la última noche. Perfecto. Esos son los días. Bueno, perfecto. Entradas, nuevamente repetimos, el costo. Entradas generales, mil pesos y 500 los menores. Bien. Sillas, 300 pesos, para quien quiera estar cómodo, va a haber sillas de 300 pesos, bien económicas. Tribunas, 200 pesos. La mesa, la mesa con las sillas, 2.000 pesos, que es económico también porque tiene cuatro sillas, que ya tenés 1.200 pesos de silla. Sí, sí. O sea que por unos pesos más tenés la mesa, estás cómodamente instalado. Los servicios de gastronomía, va a haber personas, mozos, trabajando, o sea que muchos van a tener que ni levantarse, van a recibir, van a poder recibir la consumición en la mesa. Perfecto. Así que, bueno, su idea. Bien. Todo organizado, entonces, este fin de semana estaría, entonces, comenzando lo que son los carnavales de casero. Le agradecemos al presidente de la Asociación Civil de los Carnavales, ahí Oscar, que nos atendió. Muy bien. Muchísimas gracias, Oscar. Lo mejor para este año, que sea con éxito, que salga todo bien. Seguramente nos vamos a estar viendo. Sí, sí. Espero tenerlos buena noche, ustedes acá, haciendo notas o filmando. Bueno. Oscar. Así que están invitados, y están invitados todos los vecinos de la zona a participar de los carnavales. Viene gente de todos lados. Sí, sí, es verdad. Es verdad. Sí, sí, viene gente de todos lados. Catorce, veintiuno y veintiocho de enero y dieciocho de febrero. Vení a vivir el carnaval más importante de la región. Carnaval de caseros. Anímate a sentirlo. Desde las veintidós horas, junto a las comparsas locales, Mayita y Mi Ilusión. Vení a disfrutar del mundo del brillo y el color. Vení al carnaval de caseros. Anímate a sentirlo. Seguinos en las redes. Somos el carnaval de caseros oficial.